Hola mi gente Sasa y bienvenidísimos a este nuevo video Desde lugares fuera del estudio donde habitualmente grabamos Hoy en exteriores, un taladro de fondo increíble Yo soy Arte y si no conocías este lindo fondo verde Y esta bonita web El caso es que si no me conocías, te doy la bienvenida a la familia R2 Acá somos una comunidad increíble donde compartimos temas de skateboarding De fingerboard, de cruiserboards, de lo que se puedan imaginar Si no eres parte aún de esta increíble comunidad Te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botón que dice Suscríbase y aquí actives las notificaciones para que seas el primer en ver estos videos Aclaremos una cosa, esto no era una serie del canal Ustedes pidieron que hiciéramos una video reacción de estas cosas Y se ha vuelto poco a poco una serie Cada vez piden más, no sé por qué, a mí me mola No divierto mucho y a Filmer Secreto también Sin embargo, el caso es que esta semana y la semana anterior Empezaron a llegar comentarios de la familia R2 de la gente Sasa Diciendo esto Y como siempre, yo no he visto el video Filmer Secreto tuvo la amabilidad de ponerlo listico para que lo veamos juntos Y así video reaccionemos a esta increíble parte de la que ya han hablado Me han mencionado tanto De lo poco que sé es que el video trata de Tony Hawk Que es uno de mis grandes héroes del skateboarding Y que muy seguramente tú y los que son de mi generación Empezaron con los videojuegos de él Y lo tenían como un referente Creo yo que es el skater por nombre más conocido en el mundo Por lo que dice este mini libreto El video se llama Part of the 51 Years Old O sea, la parte de Tony Hawk a sus 51 años de edad Eso es casi la de mis papás ¡Wow! ¡Re guau! Vamos a ver qué tal monta Tony Hawk a sus 51 años Y vamos a ver si está chévere la parte ¡Empecemos! Por cierto, este video es de un canal muy conocido de skateboarding llamado The Berrics Que si lo quieres buscar o no puedes encontrarlo O lo que sea, te dejamos en la caja de descripción El link directo para que puedas ver el video original Aquí solo vamos a reaccionar a algunas partes de él Porque hay que respetar los derechos de autor, del creador Con la magia de edición van a ver en un recuadro aquí Las partes que estoy viendo acá Tengo que explicar algo que de pronto es un detalle un poco usual Y que los que no vean The Berrics no lo conozcan El Battle Commander se graba generalmente con unos reflectores en la oscuridad Y así montan los skaters y graban todo el video Pero Tony Hawk acaba, sale diciendo como Muchachos, esto no va a funcionar, por favor, prendan las luces No sé, de pronto eso tiene algo que ver con los 51 años O porque Tony Hawk es una leyenda, lo van a hacer diferente Vamos a ver Me encanta que el fondo de las letras es como muy de la época de los videos que Pues de la época de Tony Hawk es muy A la antigua noventero video de skateboarding Lo de tu da tiempo Tengo que decir que Tony Hawk todavía está muy entero para la app que tiene Me encantan, son trucos que ya no se ven que la gente los haga O sea, son como de rapes, de empowers like No sé cómo describir eso Pero son trucos como muy típicos de la época de The Lords of Dab Antes de que la gente utilizara las patinetas para saltar Y esto pues es como ver la infancia y todo el recorrido que tuvo Tony Hawk Estos trucos ya nadie los hace O es raro, alguno falta al loco que los hace Y es chévere ver eso Así que, qué chévere Y ver como que alguien de esos 51 se mueve así increíble Wow, ya vamos por muy buen camino Blunt front Blunt front side out Ahí va Está patinando un lacay What a ride Hay otra parte aquí, así, un corte rápido de esto Yo no me acuerdo de haber visto video partes de Tony Hawk patinando en la calle Tony Hawk es un skater de rampas De vertical skate, se llama eso Unas rampas gigantescas que hacían en los 90 Que todavía las hacen, solo que ahora nació esto de las mega rampas Y ya ese evento en los X Games pasó a ser menos conocido Pero Tony Hawk es un skater netamente de rampa Es la primera vez que le voy patinando en piso como patinador y mucha gente Chévere Backside, what a ride Wow, no sé qué es eso que está chévere Uh, flip backside Wow Güey, te paramos acá Es que se ve muy chévere ver a alguien ya con sus canitas de ser mayor Y pasar por un, eso no sé si es un foam box o un No sé qué obstáculo es Pero verlo así volando de un obstáculo a otro en un clip 360 O sea, uno cuando ve a alguien casi de la edad de los papás de uno Haciendo un clip 360 Increíble, ¿no? Wow, 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 wow Es importante como por un momento pararse a pensar esto Oh, voy a volver a esto Me complete a slide Wow, esto no sé qué es, es un grab Mucho chévere Cooked wine Ah, lo que tal Backside Me encantan todos los trucos de este video Dios, espero a los 50 años patinar tan bien como Tony Hawk Qué cosa tan increíble es esto De pronto para algunos, no sé Puede que parezca que no son los trucos más guay Los trucos que hay acá son de mucho nivel Si pensemos que, perdón, no quiero sonar así muy técnico Pero los adultos después de los 40 años empiezan a perder masa muscular Lo que está haciendo no es que sea fácil A la de él no es que sea algo sencillo No sé, de pronto el skate da vida y actitud y por eso no envejece tan rápido Yo qué sé, pero esto está increíble Oh, inverte Backside boneless Ah, trucos como de piscina Oh, frontside 360 Ah, muy chévere Spencer Hawk Calvin Woodwalls Rayleigh Hawk, que sí le conocía Skater profesional, hijo de Tony Hawk Claramente los que salen ahí son familiares de Tony Hawk No los conozco a todos Al único que reconozco es a Rayleigh Hawk Que es el hijo de él y es skater profesional de otra marca El patinado Skate Piso Ay, vale el heel flip Otra vez Entonces ahí lives life Grital Grital Oh, vale el heel flip Me encanta la música Es muy nuevo el interior video Oh 51 y se volvió todas las gradas de los berrings Oh Boardside en las escaleras grandes de los berrings Capo Capo Recapo 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 Yo no sé qué decir Yo creo que lo pensarás tú Y lo pensaba yo todo este video Ya quisiera uno patinar a los 50 años Como patina Tony Hawk Wow Increíble La verdad es que este video me gustó muchísimo Y mucha gente que a esa edad ya se desentendió totalmente el skateboarding Y aparte de la música me recordó una época de cuando jugaba Tony Hawk Me encantó Qué video tan bueno Si no lo han visto completo Se los recomiendo que vayan a la cara de la descripción y lo busquen Es un video excelente Opinión de R2 De hecho algo que quiero decir es que yo pensaba que Tony Hawk ya ni patinaba Es normal que skaters de la edad de él Algunos ya ni monten me de skate Y verlo vigente aún después de Yo llevaré 10 años montando un skate o más No, como 15 Él debe tener por unos 35 años patinando Tony Hawk es una bestia Y ojalá todos podamos patinar así de increíble a la edad de él Esas son las conclusiones Me interesa saber mucho mi gente Sasa ¿Cuál es tu opinión acerca de este video? Por favor escribanlo en los comentarios Creo que cada uno tendrá una opinión encontrada sobre esto Si les gustaría ver, no sé, por ejemplo A su papá o a su tío patinando así de increíble a esta edad Si les parece que esto tiene un mérito grande o no Si esto es difícil de hacer o no Filmer secreto me acaba de decir algo que es demasiado clave Este video es inspirador Es ver un skater que fue lo más grande en algún momento de subcultura urbana Como le diga la gente que llama al skateboarding no como deporte Y verlo andando a esta edad es recordar y es volver a vivir Y es ver a Tony Hawk ahorita haciendo todo esto Es como ver a una banda que te gustaba hace muchos años Y verlos que de repente todavía tocan y te da como una emoción Es algo así Tiene ese... ¡Wow! Me gustó muchísimo Si te gustaría que hicieramos otras video reacciones que sé que les ha gustado mucho Por favor pongan en los comentarios Aquí estaremos felices de compartir junto a todos ustedes Estas cosas geniales que están pasando por internet Se puede decir que es como una nueva sección del canal que ustedes crearon Mi gente Sasa No es como algo que nos esperáramos Pero yo me estoy divertiendo mucho Sé que Filmer secreto se está divertiendo mucho Y a ustedes les está gustando un montón también Así que gracias por estos videos geniales Y ojalá tengan ideas más geniales porque nos estamos divirtiendo todos Y si tú quieres saber cuáles han sido esos videos geniales que han compartido en R2 Trick Challenge Míralos acá 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 Y quiero darles las gracias a quienes dejaron su comentario en el penúltimo video y sus saluditos Que a propósito se los dejo acá arriba en nuestra tarjetica Así que estos son nuestros saludados Y si te quieres hacer el próximo saludado pues suscríbete a este increíble canal Activa la campanita que aparece después de suscribirse Síguenos en estas redes sociales molonas y geniales que deben estar saliendo por acá abajo Instagram, Facebook, Twitter Y envíanos tu saludito y eso es todo Yo soy Arthur, atrás está firme el secreto les mandamos un beso enorme, muy buena energía Y les deseamos un buen día, buena tarde o buena noche cuando sea que estés viendo este video Nos vemos en un próximo video Silla